¡Muy buenas noches, queridos oyentes! Bienvenidos a su nuevo programa Éxtasis del Movimiento Hare Krishna. Mi nombre es Virabahu Das y voy a estar con ustedes todos los sábados a esta hora para presentarles la filosofía de conciencia de Krishna, la filosofía del Movimiento Hare Krishna. Gracias por la gran acogida que le han dado a este programa. En las semanas pasadas la emisora les ha presentado unas conferencias que yo dicté en la sede de nuestra sociedad en Los Ángeles y la respuesta de ustedes fue tal que la emisora me pidió que me encargara de un programa semanal en el que les presentara en español la filosofía del Movimiento Hare Krishna. Así que en el día de hoy hemos inaugurado ya el primer programa. Al comienzo del mismo escucharon lo que va a ser el tema de nuestro programa, el mantra Hare Krishna o la canción Hare Krishna. Esa es la canción con que la gente nos ha conocido en todas partes del mundo. Somos muy conocidos porque cantamos Hare Krishna por las calles. Y el significado del mantra Hare Krishna, la palabra mantra, tiene su origen en dos palabras. Man proviene de la palabra mente. Esa es una palabra mantra, es una palabra sánscrita. Y la primera parte de la palabra man, eso significa mente y tra significa liberación. Así que la palabra mantra se refiere a unos sonidos que pueden liberar la mente del condicionamiento material, de los sufrimientos materiales. Así pues, el mantra Hare Krishna tiene ese objeto de liberarnos de toda la contaminación material y ponernos en contacto con el plano supremo, el plano espiritual, el plano donde se encuentra Krishna. Este movimiento Hare Krishna tiene entonces la función de presentarle a la gente un proceso mediante el cual se puedan poner en contacto con ese plano espiritual. La vida moderna es sumamente agitada y es muy difícil, muy muy difícil ser espiritual en esta época. Así que nuestro movimiento tiene como función y como objetivo tratar de respiritualizar a la sociedad moderna. Y antes de seguir adelante, quisiera decir algo acerca del nombre que le hemos puesto a nuestro programa. Todos estamos buscando placer en este mundo, todos estamos buscando la felicidad. Y cuando esa felicidad y ese placer alcanzan su grado máximo, lo llamamos éxtasis. Esta filosofía de conciencia de Krishna también persigue el darle a la humanidad la posibilidad de palpar un éxtasis real, un éxtasis superior. Un éxtasis que procede del plano espiritual. El placer y la felicidad que conseguimos con las cosas materiales no es real, porque nadie está viendo que todas las cosas materiales esconden un sufrimiento. Todo placer en este mundo va acompañado o se percibe en contraste con sufrimiento. Pero el placer que procede del mundo espiritual no esconde ningún sufrimiento anexo. Todos los placeres que están relacionados con Krishna y con la vida espiritual se van acumulando en una especie de cuenta bancaria. Y nos indican de qué se trata el placer que se siente en la compañía de Krishna cuando salgamos de este mundo material. Así pues, regresando al tema musical de nuestro programa. Es el mantra Hare Krishna solo que con una melodía muy muy moderna y que fue compuesta por un devoto de Krishna, Mangalananda Das. Esa melodía es parte, forma parte de una canción que resume muy muy bien toda la filosofía de nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Esa canción se denomina, es hora de regresar a casa. Y en ella, Mangalananda, explica cómo esta no es la primera vez que nos encontramos en este mundo material. En nuestra filosofía se explica que existe la reencarnación y que el alma espiritual, que es verdaderamente lo que somos nosotros, el alma que está dentro de este cuerpo, esa alma pasa a través de muchos, muchos cuerpos hasta llegar por último al cuerpo más idóneo de todos, que es el cuerpo humano. Sin embargo, ninguno de estos cuerpos, ni siquiera el cuerpo humano, representa la verdadera posición de la entidad viviente. Nuestra posición, que en nuestros libros se define como nuestra posición constitucional, la posición que verdaderamente nos corresponde, es la de ser eternos, tener plena dicha y tener pleno conocimiento. Pero esas características no las conseguimos en este mundo material, y por lo tanto, nuestra verdadera posición la conseguimos cuando logramos ir de vuelta al mundo espiritual, que es donde realmente pertenecemos, el mundo donde se encuentra Krishna. Así pues, Mangalananda, en esta canción que hemos escogido como tema de nuestro programa, como tema musical, nos indica que aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos en este momento de poseer este cuerpo humano, con el cual podemos decidir si queremos regresar a esa posición espiritual, y para ello, entonces tendríamos que buscar la manera de lograrlo, obrando del modo como se prescribe en las Escrituras. O si no, si nos queremos arriesgar a caer de nuevo en el ciclo y caer a cuerpos muy bajos, cuerpos inferiores, sin saber cuándo, si es que lo lograremos de nuevo, volveremos a obtener esta forma de vida humana. Así pues, Mangalananda nos está recomendando que aprovechemos esta oportunidad única, esta oportunidad dorada, y regresemos al mundo espiritual, donde ya nunca más habremos de ver nacimiento, enfermedades, vejez, ni muerte. Allí permaneceremos eternamente, y una vez que se vuelve allá, nunca más se vuelve a caer a este mundo, ya que Krishna así lo promete en las Escrituras reveladas, especialmente en el libro conocido como el Bhagavad Gita. Y una cosa que, sin duda, vamos a tener en abundancia en nuestro programa, en cada uno de nuestros programas de los sábados, es muchas lecturas de pasajes de las Escrituras, de todas estas Escrituras que estamos nombrando, ya que estamos seguros de que, así como a nosotros nos han iluminado, también ocurrirá igual con ustedes. El conocimiento que presentan todos estos libros, que son todos Escrituras muy autorizadas, no son inventos de nadie, son la palabra directa de Krishna, transmitida a través de una cadena de maestros espirituales ininterrumpida. Así pues, nuestros programas estarán llenos de esas lecturas, y si ustedes quieren conocer más acerca de nuestras Escrituras, escríbanos, les enviaremos los catálogos correspondientes para que ustedes puedan adquirirlas, y de esa manera consultarlas cada vez que lo requieran. Oigamos pues a Mangalananda Das, y esta canción que es tema de nuestro programa. Hare Krishna se ha vuelto una frase muy buena. muy familiar en el mundo actual. Tanto en México como en Londres, en Bombay y Bogotá, en Nueva York y en Nairobi, e incluso en Moscú, gentes de todas las razas, credos y nacionalidades se están beneficiando con el dinámico proceso de yoga y vida espiritual llamado conciencia de Krishna, aceptándolo como parte integral de su vida. Aunque este proceso era desconocido en Occidente hasta hace unos cuantos años, en realidad no es nuevo. Su origen se remonta a miles de años atrás en la antigua India, la cuna del misticismo y la espiritualidad de la humanidad. Allí, grandes sabios místicos y personas interesadas en la vida espiritual han podido a través de todas las épocas alcanzar la perfección más elevada al seguir los principios de esta cultura. Sin promover en el hombre una espiritualidad fanática o barata, este proceso le enseña a conducir una vida ideal, colmada de buenas cualidades espirituales y complementada por un caudal vastísimo de conocimiento filosófico acerca del absoluto, la renunciación, la vida eterna, etc. Lo cual le permite vivir feliz, iluminado y con paz interna. Las bases filosóficas del método de conciencia de Krishna se encuentran en las escrituras llamadas los Vedas, que son el conocimiento revelado más antiguo que existe. Estos Vedas fueron recopilados hace cinco mil años por el gran sabio Vyasadeva, la encarnación literaria de Dios, y abarcan todos los aspectos de la vida del hombre y también todas las variedades de conocimiento que éste puede adquirir. Estas enseñanzas descienden a través del sistema de sucesión discipular que comienza con el Señor Krishna mismo, y han llegado por primera vez a Occidente en la forma de esta sociedad para la conciencia de Krishna. Este proceso es muy diferente de los demás sistemas de meditación y yoga, en los que los falsos mesías han fabricado enseñanzas y técnicas al gusto del consumidor, buscando el dinero y la atención de un público ignorante y fácil de ser engañado. Este programa es una presentación introductoria de lo que es el sistema de conciencia de Krishna, e invitamos al oyente para que continúe su propio sendero, investigando profundamente estas enseñanzas con un criterio amplio. Para ello, puede escribir o visitar el Centro Hare Krishna más cercano a su localidad, conocer allí nuestras demás publicaciones y enterarse de cómo aplicar esta filosofía en su propia vida. Este es un mensaje al lector que aparece en todos nuestros libros. Así pues, pueden dirigir sus preguntas acerca de esta filosofía de conciencia de Krishna al programa Éxtasis, 3755 Huatzeca Avenue, Número 200, Los Ángeles, California 90034. Y recuerden que les estamos ofreciendo totalmente gratis un libro titulado Krishna, la suprema personalidad de Dios, para que se enteren directamente de quien es Krishna. Solo tienen que enviar un dólar a esa misma dirección para pagar por los gastos de envío. La dirección es, repito, 3755 Huatzeca Avenue, número 200, Los Ángeles, California 90034. Quiero aprovechar para leerles el prólogo de uno de nuestros libros. Es el prólogo del libro El Sri Ishopanishad, Secretos de Otros Tiempos. Es un libro que tiene un doble título. El prólogo dice, ¿Otros tiempos fueron mejores? Ciframos nuestras esperanzas en la tecnología, creyendo que sus inventos iban a llenar todos los vacíos. Cándidamente nos pusimos en manos de la era espacial, y dejamos que organizara nuestras sociedades y dispusiera de nuestras vidas. Y nos sentíamos muy orgullosos de los primeros resultados. Comenzó el desfile de dispositivos y artefactos que prometían que, a diferencia de otras épocas, esta sí era la era. No había más que pensar. La ciencia lo sabe todo. La ciencia lo arreglará todo. No había más que pensar. La filosofía para pasar el tiempo. La religión para los viejos y para los tontos. Ya no había que tomarse la vida tan en serio. Solo vivir los adelantos. Los ideales, las costumbres, la moral, todo cambió. Todo se modernizó. Abajo los prejuicios. Todos nos sentíamos tan afortunados de haber nacido en este preciso momento. Toda la historia lo estaba buscando. Era lo que el hombre siempre estuvo buscando. Y justo nos tocó a nosotros, pensamos. Sí, nos creímos muy diferentes del hombre de todos los demás tiempos. En nuestro caso, el sueño se había cristalizado. Tendríamos la felicidad eterna en este mundo. Pero el tiempo se ha encargado de desengañarnos. No somos felices y muchísimo menos eternos. Lo que llamábamos la realidad era solo la última parte del sueño. El sueño en el que el hombre ha estado fantaseando por miles de años. El sueño de que se puede ser feliz con tan solo el cuerpo y la materia. Y el sueño terminó. La época nos ha fallado. Lo que teníamos por conocimiento no era más que jugar con la ignorancia. Y ahora solo nos queda la ignorancia. Nos creímos diferentes, pero hemos terminado igual. O peor. Incluso hay quien dice que estamos en el umbral de la extinción del hombre, a un paso de la destrucción de todo el planeta. ¿Será muy tarde ya? Preguntamos. Y el sueño terminó. Pero, por fortuna, no todo fue funesto en esta época. Algo muy bueno nos trajo. A su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada y con él las escrituras védicas, las más antiguas que conoce el hombre. Srila Prabhupada venía con la misión de enseñarle al occidente lo que es la esencia de esas escrituras y enseñarle a llevar ese conocimiento a la práctica. Ambas cosas las logró. Tradujo al inglés del sánscrito y bengalí los textos fundamentales y creó y vio desarrollar una sociedad internacional que serviría de modelo y guía para la aplicación de los principios que se exponen en esas obras. La importancia de la venida de Srila Prabhupada al occidente se puede encontrar en las propias escrituras védicas. Según se explica en ellas, Krishna, el Ser Supremo, nunca deja su creación a la deriva. De acuerdo con los Vedas originales y la literatura que los complementa, el mundo y la vida no aparecen por obra del azar, ni se mantienen ni se aniquilan al azar. Absolutamente todas y cada una de las cosas, entidades y actividades del mundo están sujetas a leyes superiores y su interacción con ellas va conformando un plan maestro individual y colectivo. Y todo bajo la supervisión final de Krishna. No somos pues independientes. No podemos actuar y vivir como nos parezca si queremos ser felices. Tenemos que vivir en armonía con las leyes superiores. Si no, la sociedad se autodestruye. Ese es el peligro que hoy nos acecha. Srila Prabhupada vino a mitigar los males de la época. En su prefacio a el Srimad Bhagavatam, conocido también como el fruto maduro de la literatura védica, hizo un análisis certero de la situación. En los actuales momentos, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido. Ha hecho un rápido progreso en el campo de las comodidades materiales, la educación y el desarrollo económico en todas partes del mundo. Pero existe una irritación en alguna parte del cuerpo social en general y por eso hay disputas a gran escala, incluso por asuntos de poca importancia. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse para la paz, la amistad y la prosperidad con una causa común. Era el año de 1962. Prabhupada aún no había venido al occidente y sin embargo entendía perfectamente la situación. Hoy, esas palabras tienen más vigencia que nunca. ¿Y qué ha causado este catastrófico estado de las cosas? La disparidad en la sociedad humana se debe a la carencia de principios que impera en una civilización sin Dios. Existe Dios o el Todopoderoso, de quien emana todo, quien mantiene todo y en quien se funde todo para reposar. La ciencia material ha tratado muy deficientemente de encontrar la fuente original y suprema de la creación. Pero es un hecho que hay una fuente original y suprema de todo lo que existe, dice él en el mismo prefacio. Insistimos, Krishna no deja su creación a la deriva. Más adelante, en el mismo Srimad Bhagavatam encontramos estas esclarecedoras palabras de Srila Prabhupada. Una vez que se entra en la existencia material, es muy difícil salir. Por ello, la suprema personalidad de Dios viene personalmente o envía a su representante genuino y deja tras de sí escrituras tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, de manera que las entidades vivientes que se hallan deambulando en la oscuridad de la ignorancia puedan sacar provecho de las instrucciones de las personas santas y de los maestros espirituales y así puedan liberarse. A menos que la entidad viviente reciba la misericordia de las personas santas, del maestro espiritual o de Krishna, no le es posible salirse de la oscuridad de la existencia material. Por su propio esfuerzo, no es posible. Srila Prabhupada demostró ser ese representante genuino de Krishna y él nos dejó maestros espirituales, personas santas y las escrituras. Entre estas, descuella el Shri Isopanishad, que forma la primera parte de este libro. Los Upanishads son obras antiquísimas de la literatura védica en la forma de una colección de 108 disertaciones filosóficas de las cuales el Shri Isopanishad o Isha Upanishad es la principal. En él se hace un estudio del absoluto y Srila Prabhupada con sus explicaciones lo va aplicando a nuestras vidas y al mundo actual. Upanishad significa sentarse cerca y esta obra sin duda que nos permite sentarnos cerca del maestro espiritual más destacado de la época para recibir sus sabias enseñanzas acerca de la verdad que puede arreglar nuestro mundo. Para la segunda parte del libro hemos seleccionado un artículo de Srila Prabhupada que complementa el mensaje de esta obra, mensaje que pretende dar ánimo y traer orden y concierto en estos momentos convulsionados. Es un mensaje que él no ha fabricado, sino que ha traído de otros tiempos, tiempos que el occidente desconocía y, claro está, que eran mejores. Ese fue el prólogo al libro Secretos de Otros Tiempos, el Shri Isopanishad. Ese libro también lo pueden adquirir a vuelta de correo, con tan solo enviarnos un dólar para pagarlo por los gastos de envío. Nuestra dirección es Programa Éxtasis, 3755 Huatzeca Avenue, número 200, Los Ángeles, California, 90034. Voy a estar esperando en esa dirección también sus amables preguntas. Espero recibir muchas preguntas. De ese modo podremos hacer el programa muchísimo más ameno. Bueno, vamos entonces a oír un poco de música devocional, una canción muy escuchada en nuestro templo. Todos los días a las 7 de la mañana tenemos una ceremonia muy hermosa en el salón principal de nuestros templos, de todos nuestros templos del mundo. Y en todas partes del mundo a las 7 de la mañana oímos esta canción que fue grabada en los estudios de George Harrison y con su asistencia en la ciudad de Londres alrededor del año 70. Así que con ustedes los devotos del templo de Londres y la canción Govindam. ¡Gracias! 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 Muy bonita canción, Govinda. Govinda es otro nombre de Krishna. En sánscrito, Govinda significa aquel que les da placer a los sentidos. Así que, como estábamos diciendo antes, todos estamos buscando placer, pero lo sorprendente es que no lo estamos consiguiendo. Aunque toda nuestra vida está dedicada a buscar ese placer, no estamos consiguiendo placer. Y sin embargo, ese placer nos los puede proporcionar de inmediato Govinda, o Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna fue traído a los occidentes por mi maestro espiritual, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y el movimiento fue comenzado en el año de 1966, oficialmente. Shriila Prabhupada es como llamamos a nuestro maestro espiritual. Él se fue de este mundo en el año de 1977, pero nos dejó un vastísimo caudal de conocimiento en la forma de sus libros y utilizaremos este programa para irlos leyendo de a poco. En este momento quisiera que escucharan a mi maestro espiritual Shriila Prabhupada cantar y luego hablaremos un poco más acerca de él y sus libros. Música 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 Es su divina gracia Hatsé Bhaktivedanta Swami Prabhupada mi maestro espiritual ya dije el lamentablemente partió de este mundo en el año de 1977, pero nos dejó un vastísimo caudal de conocimiento en la forma de sus libros y en cada uno de estos programas vamos a tratar de tener espacios especiales en los que leamos algunas porciones de estos libros de conocimiento espiritual, de un conocimiento del que nunca hemos oído hablar antes en ningún otro proceso o filosofía. Quiero recordarles una vez más que queremos brindarles una información directa acerca de quién es Krishna en la forma de un libro titulado Krishna, la suprema personalidad de Dios. Solo tienen que enviarnos su dirección y un dólar para gastos de envío a 3755 Huatzeca Avenue número 200, Los Ángeles, California 90034. Claro está a su programa Éxtasis, pongan en el sobre por fuera Programa Éxtasis y con mucho gusto les enviaremos ese libro Krishna, la suprema personalidad de Dios, totalmente gratuito. Es un libro de un valor de 4 a 5 dólares, sin embargo se los enviaremos completamente gratis con tal de que envíen un dólar para gastos de envío. Llegamos pues al final de este primer programa Éxtasis. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera emisión de Éxtasis. Realmente necesitaba de su compañía ya que es mi primer programa de radio. Espero que me disculpen cualquier inexperiencia que hayan notado en la elaboración del mismo y voy a tratar de ir mejorando cada vez más y más a lo largo de las semanas para traerles y que es un programa muy emocionante. Este proceso de conciencia de Krishna ofrece una filosofía nunca antes presentada por ningún otro grupo ni escuela y sólo depende, claro, de la experiencia y de la facilidad de quien lo presenta. Y sin duda que este medio de comunicación, la radio, aunque es tan perfecto para llegar a las masas, a las grandes cantidades de personas, sin embargo requiere de muchísima experiencia y eso me hace falta a mí. Los espero pues el próximo sábado en otro espacio más de este programa Éxtasis. No se olviden de sintonizarnos el sábado que viene a la misma hora. No se olviden de sintonizarnos el sábado que viene a la misma hora. No se olviden de sintonizarnos el sábado que viene a la misma hora.